A un taño, boludo. Uh, what the fuck? Boludo, está en 9. Está en 9. Pero le está tirando con la única. Guarda de Zotan, Zotan! Uh, 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 uh. ULULL DELAY! El el... Me vieron? ¿Estoy comprometido? Ah, me volí. Cortó? Cortó? Jaja, es más arregladillo. Ahí viene un vehículo, se va a morir. Atrás, abajo es tuyo, abajo es usted. Listo. ¡Ahí está! ¡Mamá! ¡Ahora sí! ¡Esperame, Marzi! ¿Pero para cine, boludo? Ah, bueno, tomate la... ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí te lo marqué. Está muerto. ¡Uh, boludo! ¡Uy, cayeron como cuatro paracaídas, boludo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uh! ¡Al lado tuyo! ¡Ah, no! Al lado tuyo no, perdón. Al lado de un compañero ahí. ¡Están acá en la montaña donde estoy yo! ¡En la montaña donde estoy yo! ¡Supreséalo, supreséalo! Están re calientes, boludo. ¡Sí, boludo! ¡Repárame el foca! ¡Dale! ¡Lo maté a los tres! ¡Qué pobre, boludo! ¡La Villa Squad! ¡La Villa Squad! ¡Tengo uno de frente! ¡Tengo uno de frente! ¡De frente! ¡De frente! ¡De frente! ¡De frente! ¡De frente! ¿Quién está lo mío? ¡Boludo, no! ¿Qué fue eso? ¡La que hice, boludo! ¡No, no, no! ¡Al lado nuestro! ¡Tenemos uno al lado nuestro! ¡Ah! ¡Tiene la cosa verde! ¡Retirada, muchacho! ¡Porque! ¡Ese chaval me dice que soy chit! ¡Uy no! No lo sé. Eh, 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 eh. ¿Qué pasó?